Hola chicos, acá va a ser mi turno, soy un nuevo gameplay, y estoy en un video de gameplay de fondo de Call of Duty Redlands Warfare Con una pequeña racha que me saque hace poquito, obviamente no es... es una racha bastante frecuentica Pero bueno, hoy no vinimos tampoco a hablar sobre gameplay, sino sobre que va a pasar del canal Y que espero que pase pronto, ¿no? Hubo un comentario que dijo hace poco en uno de mis videos, que dijo que si voy a mostrar mi cara So, varios ya, por el que sepa, el que esté muy anterior en el canal, mostré mi cara dos veces en un video de Outlast Y puse esos videos en privado, ¿por qué? Porque no sé, además de que casi nadie vio ese video, debido a que yo estaba empezando YouTube Pues, aproveché para ponernos en privado y que nadie supiera mi identidad real Y no sé, pienso mostrar mi cara a los 1000 o 500 suscriptores, prefiero los 1000 Todo depende de allá, aunque quede bastante por recorrer, aunque todo con esfuerzo y dedicación se puede lograr Solo tengamos lograrlo Claro que todo con esfuerzo y dedicación se puede lograr Entonces, ya sabes, si tú tienes un sueño, espero lo logres Pero te tienes que esforzablemente no estar plantado como una planta Pero bueno, entonces, a eso quería ir, a este comentario y otra cosa Otro comentario de Santiago, un gran amigo mío, youtuber y amigo Me dijo que, ¿por qué no ampliaba mi contenido, ampliaba mi canal? Y por qué no subía más contenido de juegos El simple hecho de que, a mí para que me guste un juego, no es tan fácil, ¿cierto? Eso son a mi paisa, no es tan fácil O sea, a mí que me guste un juego, tiene que ser un juego muy estricto Es que obviamente yo tenga O sea, yo soy gamer de todo, o friki, no lo llamen Algunos dirán, niño, rata, pero me, ¿sabe qué? Pelen los huevos, mentiras Entonces, bueno, para mí un juego me tiene que gustar demasiado para poderlo jugar Entonces, yo mire, como Counter Strike, yo miro Qué juego voy a subir o qué no Obviamente, si ustedes tienen un juego en mente Que quieran que suba, o que, sí, exacto Pues me lo comentan en los comentarios, evidentemente Para yo grabarlo, yo mirarlo, a ver si me gusta o no Espero hagan eso en los comentarios y espero sus apoyos en todos los videos, ¿no? Otra cosa He mandado varios videos a Vire, a Ivire HD Un canal de YouTube español de comunidad de Call of Duty y GFX ¿Por qué? Él, me, se me considera uno de los grandes youtubers para mí Uno que tiene mucho talento como diseño gráfico o GFX Como en la comunidad de youtubers española Y por eso le hago eso, además de que es muy buena persona, la verdad Y pienso hacerle uno, que ya va a ser el final Que lo subo este jueves, por si lo quieren ver Estar atentos, que quedó con muy buena edición Y quedó muy chévere, la verdad, para mi gusto Y... Y bueno, chicos Espero todo salga muy bien estos últimos días Estamos esperando Bueno, estoy esperando Que ya llegaran los 300 suscriptores Ya me falta casi nada O sea, es decir Ya prácticamente llegamos O sea, jugamos en los 382 Y no estoy mal Estamos subiendo uno o dos suscriptores diarios Ya me encanta, la verdad Como vale la situación del canal Por unos 15 likes por media por día La verdad es que muchas gracias a todos Y bueno chicos Esto fue todo por el video de hoy Esto fue un video informativo parte 2 Por si no vieron el de ayer Lo voy a etiquetar así Entonces bueno Like for today si les ha gustado este video Espero que ustedes se suscriban si no lo están Y espero comenten los videojuegos Que quieran que graben o que conozcan Y bueno, eso fue todo Espacense por el canal de video Que soy un gran compañero Y bueno, hasta luego Adiós Adiós